aleluya gloria a dios gloria al nombre del señor jesucristo dios te bendiga grandemente amado hermano y amada hermana en el nombre poderoso de jesús y lo de gracias a dios al padre eterno de toda gloria a nuestro padre celestial en el nombre poderoso de nuestro señor jesucristo por permitirme estar una vez más en este canal en esta familia en el nombre de jesús para predicar su palabra para orar por su pueblo y para transmitir y publicar testimonios espirituales de edificación espiritual para el pueblo de dios para crecimiento espiritual de la iglesia en el nombre de jesús y te doy las gracias a ti amada hermana y amado hermano por ser parte de este canal por mirar estos vídeos por aprender de estas enseñanzas espirituales en el nombre de jesús hoy te traigo un testimonio espiritual de el pastor isaac mayele del congo un pastor que fue al cielo en el nombre de jesús estuvo en el cielo con los ángeles el arcángel gabriel arcángel miguel y con el señor jesucristo donde pudo vivenciar experiencias espirituales de gran revelación para no para nosotros yo te pido amado hermano que veas este vídeo y lo veas hasta el final y si hay edificación para ti comparte la bendición con otro hermano en el nombre poderoso de jesús isaac mayele de la república del congo visita el cielo jesús advierte a las iglesias y sus siervos amados soy el profeta isaac mayele mi historia comenzó cuando tenía 14 años en ese entonces yo era miembro del ministerio de la hermandad pentecostal del congo un día mientras oraba solo en la noche vi una visión de una reunión de ángeles que adoraban al señor en el cielo mientras continuaban adorando el señor uno de los ángeles salió de la reunión y se unió a mí él me dijo isaac eres elegido por el señor para una gran obra para el reino de los cielos debes prepararte porque en los próximos días vendremos a llevarte a una visita al cielo y al infierno dos años después del señor le habló a un evangelista él le dijo ve y dile a isaac que vengo a llevarlo al cielo y al infierno el cumplimiento de la palabra del señor sucedió un día que estábamos reunidos para orar por mi hermana tenía un problema de concepción ella estaba luchando por concebir así que inició una oración para buscar el rostro del señor para su problema y vinimos a ayudarla en la oración como dice la biblia que oremos los unos por los otros conforme a santiago capítulo 5 versículo 16 fue durante esta oración de intercesión que fui visitado por el señor en primer lugar jesús me dijo dile a tu hermana que no tenga miedo escuché su oración y le daré el hijo que está buscando tiene que dejar de preguntar ella debe comenzar a adorar me entonces la visión terminó después de transmitirle a mi hermana el mensaje del señor jesucristo comenzamos a adorar al señor y fue mientras adoramos al señor jesucristo que me derrumbé en el suelo cuando me derrumbé en el suelo me di cuenta de que mi cuerpo yacía en el suelo y mi espíritu estaba de pie entonces de repente vi una luz brillante e intensa aterrizando a mi alrededor había un ángel del señor dentro de esa luz miré al ángel del señor le pregunté quién eres me dijo te acuerdas cuando tenías 14 años tuviste una visión de los ángeles adorando al señor en los cielos soy uno de los ángeles que visten esa visión en realidad soy el arcángel gabriel el mensajero del señor puede presentarse a mí el ángel gabriel dijo debemos viajar le pregunté a dónde vamos inmediatamente vi aparecer una escalera en forma de nube salía de la tierra y llegaba a las nubes del cielo la escalera estaba llena de luz había una nube rodeando esta escalera entramos en la nube y comenzamos a subir estas escaleras nos movíamos a una velocidad prodigiosa imposible de describir con vocabulario humano cuando llegamos al cielo la nube que nos transportaba con un ascensor se detuvo entonces vi el cielo abrirse hubo relámpagos y trueno fue iluminado por una luz intensa y muchos ángeles que bajaban de la escalera y otros subían al final de esta escalera había un hombre que no tenía alas el arcángel gabriel me reveló que era el mismo señor jesucristo y que me ha llamado a una misión para su reino desde la distancia el señor jesús habló y dijo lo llamo para una obra mayor una misión los estoy enviando para advertir a mi pueblo y a mi iglesia debes decírselo e insistir en que voy a volver eso se lamentó y dijo porque mis muchos siervos no advierten a mi pueblo acerca de mi regreso están fallando en advertir a la iglesia sobre cosas que están por suceder en la tierra por eso les encargo que vayan a avisar a mis siervos para que adviertan a mi iglesia de mi regreso inminente debe decirle que se concentren en el cielo y en el infierno están enfocando demasiado en las cosas temporales y terrestres que van pasando eso dijo en mateos capítulo 6 versículos 33 dije más busca primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadida pero mis siervos se están enfocando en cosas que son pasajeras y temporales no es pecado tener los bienes de este mundo pero de qué sirve tener los bienes de este mundo si vas a perder el alma yo estaba con el arcángel gabriel cuando jesús se dirigía a mí en una relativa distancia estábamos en esta escalera cuando gabriel me mostró al arcángel miguel que estaba alrededor de muchos ángeles el arcángel miguel y la liberación de los santos en el tiempo final él dijo michael es quien liderará la guerra en el último día contra las fuerzas oscuras que controlan la tierra él es el general del ejército del cielo cada vez que la iglesia invoca al señor jesús en el tiempo de conflicto y adversidad a órdenes e instrucciones a miguel para que intervenga en la tierra cuando jesucristo es invocado como el señor de los ejércitos él da órdenes a miguel en ese momento miguel el gran príncipe que protege a tu pueblo vendrá vendrá en tiempo de angustia cual no ha sucedido del principio de las naciones hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado a todo aquel cuyo nombre se haya inscrito en el libro de la vida el ángel gabriel me recordó la palabra del señor jesucristo él dijo cuando regrese a la tierra debe decirle a los predicadores que enfoque sus predicaciones y mensajes en el tiempo del fin porque el tiempo se está agotando deben preparar a la iglesia el tiempo se ha ido arcángel gabriel y la importancia de la oración perseverante el arcángel gabriel me dijo que se ocupa de los mensajes cuando los cristianos están haciendo peticiones despliega ángeles de su departamento para recoger oraciones y también para llevar la respuesta de dios a los creyentes se me mostró un ángel de señor viajando a la tierra con una bendición para un creyente pero este cristiano ya perdió la esperanza ha dejado de orar porque le estaba tomando tiempo muchas bendiciones de los creyentes son robadas porque no perseveran en las oraciones debemos seguir orando hasta que recibamos respuesta a nuestras oraciones está escrito en daniel 11 está escrito en daniel capítulo 10 versículo 11 13 y él me dijo o daniel varón muy amado entiende la palabra que te hablo y ponte de pie porque a ti ahora soy enviado y cuando me hubo dicho esta palabra me quedé temblando entonces me dijo no temas daniel porque desde el primer día que disposito tu corazón a entender y a corregirte delante de tu dios fueran oídas tus palabras y he venido por tus palabras pero al gobernarte el gobernante del reino de persia me resistió 21 días pero he aquí miguel uno de los principales gobernantes vino a ayudarme y me quedé allí con los reyes de persia queridos hermanos y armada hermanas debemos entender que hay guerras y oposición contra nuestras oraciones en los lugares celestiales a menos que perseveremos las oraciones perderemos la bendición del señor los ángeles están agrupados en el cielo en diferentes categorías recuerdo una noche que estaba durmiendo eran las tres de la mañana cuando escuché que alguien tocaba la puerta le dije a mi esposa cómo puede alguien estar llamando la puerta a esta hora de la noche entonces me puse de pie y fui a abrir la puerta en realidad esto estaba sucediendo en una visión cuando abrí la puerta vi un ángel del señor parado junto a la puerta le pregunté quién eres él respondió soy el arcángel rafael soy responsable de la operación quirúrgica y de la salud de la iglesia inmediatamente este ángel comenzó a operarme la cabeza después comenzamos a volar hacia el cielo mientras volábamos le pregunté por la operación que me había hecho en la cabeza él dijo la operación que he realizado en tu cabeza es espiritual el propósito de esta operación fue eliminar los pensamientos de distracción y los pensamientos que no se alinean con la palabra del señor pero en el cielo hay ángeles que se asignan para tratar con la salud el ángel del señor dijo así como ustedes tienen muchos departamentos en la iglesia en el cielo los ángeles están agrupados en diferentes departamentos pero yo soy el ángel principal responsable del departamento de la salud cada vez que oran a dios en nombre de jesucristo por la salud despliego ángeles de mi departamento hay gente que le reza al ángel rafael pero esto no es bíblico oramos a dios en nombre de jesucristo como resultado el ángel recibirá instrucciones del señor estaba subconsciente en la iglesia cuando estaba teniendo esta visión gente pensaba que estaba posido por demonios y querían exorcizarme muchos pastores estaban tratando de expulsar demonios de mi cuerpo pero no hubo reacción uno de estos pastores tenía discernimiento él les dijo a otros pastores que yo estaba en coma porque el espíritu santo estaba trabajando conmigo sin embargo continuaron expulsando demonios de mi cuerpo mientras estaba en coma el arcángel gabriel me transportó a una región de luz intensa y brillante en el cielo y ángeles en luz brillante adorando al señor que estaba sentado en su trono gabriel me dijo que la adoración en la principal actividad que importa en el cielo y él dijo los ángeles y los humanos fueron creados para contemplar y adorar al señor y ángeles y cuatro seres vivientes incluidos los 24 ancianos adorando al señor miré y oí las voces de muchos ángeles y criaturas vivientes y ancianos que rodeaban el trono y su número era miriadas de miriadas y miles de miles dijeron a gran voz dino es el cordero que fue inmolado para recibir el poder y las riquezas la sabiduría y la fuerza el honor y la gloria y la bendición y hoy a toda criatura que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que en ellos hay decir al que está sentado en el trono y al cordero al avance y honra y gloria y poder por los siglos de los siglos idolatrar a los pastores y idolatría entonces el señor jesucristo de su trono de gloria me dijo te hice para que me adorarás pero en muchas iglesias los pastores están llevando toda la gloria es cierto que la gente me está adorando pero los pastores son en recibir demasiado honor esta es una forma moderna de idolatría que se desliza en la iglesia los nombres de los pastores son más honrados y adorados que mi nombre jesús me dijo que recordará a la iglesia que su nombre es el que se levanta no el de los pastores por lo tanto dios lo exaltó al lugar más alto y le dio el nombre que está por sobre todo nombre para que en el nombre de jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y la tierra debajo de la tierra y toda lengua confiese que jesucristo es el señor para gloria de dios el padre conforme a filipenses capítulo 2 versículo 9 a 11 después de la visita al trono del cordero el ángel del señor me transportó al interior de la ciudad celestial las calles eran del oro más puro como el cristal transparente estupenda columna de piedras preciosas brillaban con un brillo luminoso nada mostraba signo de deterioro o vejez en el cielo no había basura ni señales de desgaste la luz de las mansiones eran extraordinariamente grande había flores florecientes perpetuas por todas partes con arboledas todo fue lujoso el reino celestial de dios es un reino de oro edificado con piedras preciosas a toda la infraestructura está construida con piedras preciosas celestiales que brillan y hermosas flores por todas partes gloria en el cielo espera a los que se santifican el ángel dijo debes informar al mundo en la iglesia que hay una vida lujosa después de la muerte para aquellos que se han purificado la belleza y el lujo del cielo son reales la gente no debe perdérselo debido a cosas temporales en el mundo el señor ha preparado esta gloria para los que se han santificado está escrito no ames al mundo ni nada de lo que está en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él conforme a primero de juan capítulo 2 versículo 15 debes poner tu atención en las cosas de arriba no en las cosas de la tierra conforme a colosenses capítulo 3 los ángeles especificaron que hay grados de gloria en el cielo algunos creyentes serán más gloriosos que otros dependiendo del servicio y el sacrificio hecho por el reino de dios son cristianos que están apoyando la evangelización con su dinero son cristianos que ayunan e interceden por los demás son cristianos evangelizadores en la ciudad celestial hay lugares de gloria que es diferente a otros lugares menos gloriosos desgraciadamente también son cristianos los que están enfrascados en la preocupación de este mundo pasajero no tienen tiempo para dios ellos están ocupados no tienen tiempo para el reino de dios aunque entrarán al cielo no serán glorioso porque no han aprovechado la oportunidad que se les presentó para ser grandes en las edades eternas le pregunté a gabriel si hay rangos y posiciones en el cielo inmediatamente vi al mismo señor jesucristo recompensando los santos en el cielo con oro diamantes y corona los creyentes más condecorados en el mundo celestial son los ganadores de alma son recompensados con grandes condecoraciones y gloriosas coronas estas coronas difieren en el grado de adorno y gloria había coronas de diamante oro cobre y otras piedras preciosas celestiales si hay rangos y posiciones en el mundo celestial biblia dice que los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre conforme mateo capítulo 13 versículo 43 pero nuestra gloria diferirá sobre la base del servicio que hicimos para el reino de dios en la tierra los sabios resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñaron la justicia a muchos resplandecerán como las estrellas por los siglos de los siglos conforme a daniel capítulo 12 versículo 3 en primera de corintios capítulo 15 versículo 40 y 44 también hay cuerpos celestes y cuerpos terrestres pero la gloria de los celestiales es verdaderamente diferente y la de los terrenales difiere una gloria es la del sol y otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas porque una estrella difiere de otra estrella en gloria en gloria y también la resurrección de los muertos se siembra en corrupción se resucita en incorrupción se siembra en deshonra resucita en gloria se siembra en debilidad se resucita en poder se siembra en cuerpo animal resucita el cuerpo espiritual hay un cuerpo natural y hay un cuerpo espiritual transporte celestial queridos hermanos y amadas hermanas en el mundo celestial existe un sistema de transporte como en la tierra cuando un hombre muere en cristo el señor jesús tiene a su disposición carros celestiales disponibles que transportarán a los muertos en cristo dentro de la puerta dorada del reino celestial es el mismo carro que transportó al profeta elías al cielo está escrito en segunda de reyes capítulo 2 versículo 11 12 y sucedió que mientras iban y hablaban y aquí vino un carro de fuego y caballo de fuego y se separaron entre ambos y elías subió al cielo en una tempestad y vio el liceo y exclamó padre mío padre mío el carro de israel y su gente de a cabello y no lo vio más y tomando su vestido los rasgó en dos pedazos queridos creyentes dichosos los muertos en cristo porque serán transportados al interior del del gonde y gai por el angelical jinete del vehículo celestial mansiones en el cielo mientras visitaba el reino de los cielos el ángel gabriel me llevó a la mansión de una hermana que yo conocía ella fue mi amiga y compañera en el señor cuando estaba viva en la tierra pero murió en el 2015 siempre estuvimos juntos sirviendo el señor y compartiendo la palabra pero la muerte nos separó me maravilló verla en el paraíso el lugar de descanso en la era futura los habitantes del paraíso vivirán en la nueva jerusalén es una parte del cielo que aún no está habitada me mostraron una casa de dos niveles en un área del paraíso que tenía flores de todo tipo la hermana se había construido una casa a través del servicio a la iglesia la ofrenda y el diezmo a dios cuando entramos dentro de su casa no te que estaba muy bien amueblada y piedras celestiales y pre y preciosas de muchos colores después de la casa de la hermana fuimos a visitar otra casa pero en esta casa no había muebles el ángel del señor dijo el dueño de esta casa era temeroso de dios como resultado terminó en el cielo cuando murió se salvó pero fue infiel en cuanto a ofrenda y diezmo por eso su casa carecía de muebles papelera en el cielo para diezmo y ofrendas rechazadas luego fuimos a un edificio este edificio tenía muchos muebles pero se estaban deteriorando el ángel del señor me dijo estas cosas que ves aquí son cosas que los creyentes dieron a dios oa los hombres pero lo hicieron con murmuración y doble corazón cada vez que das con doble corazón que tienes dado terminaría en este edificio este edificio es técnicamente un contenedor es un lugar donde las ofrendas y las ofrendas que son rechazadas por dios son arrojadas porque el señor le gusta los que dan con alegría registro de diezmos el ángel del señor me mostró lo que sucedía en los tiempos de ofrenda en una iglesia y un ángel del señor que descendía en una iglesia durante la hora de las ofrendas con un registro y este ángel estaba escribiendo nombre de dadores quiero decir aquellos que dieron de acuerdo a la escritura de buen corazón el ángel estaba grabando los nombres de estas personas y estaba llevando sus ofrendas al cielo gabriel me dijo no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y la alimaña destruyen y donde los ladrones minan y hurta hacéos tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no destruyen y donde los ladrones no entran ni hurta conforme a mateo capítulo 6 versículos 19 y 20 el ángel me dijo cuando estés apoyando la obra de dios serás rico en el cielo aunque seas pobre en la tierra puedes ser rico en la tierra y pobre en el cielo descripción de los cuerpos en el cielo la gente a menudo me hace preguntas sobre la raza de jesús la gente me pregunta si jesús es blanco o negro indio chino pero el señor jesucristo es dios y es espíritu entre los espíritus que habita en el reino de los cielos hay diferencias en gloria y luz los ángeles del señor tienen su cuerpo jesucristo tiene su propio cuerpo y los redimidos tienen sus propios cuerpos que difieren de los ángeles y del señor jesús quiero aclarar que el cuerpo celeste de los creyentes es diferente al cuerpo terrestre de los humanos en la tierra que quiero decir con eso en el reino de los cielos las personas que son negras o blancas ya no son negras o blancas porque la naturaleza del cuerpo celestial de gloria y luz con el que están revestidos los santos del cielo están vestidos con un cuerpo que no tiene carne hueso ni sangre es un cuerpo transparente de luz cuando conocí al señor jesucristo en el cielo estaba lleno de gloria y lleno de luz no podrá soportar esa luz porque es mucho más intensa que el sol mismo la gloria del vestido del señor jesucristo es mayor que el sol cuando resplandece en toda su fuerza el cuerpo de nuestro señor es un cuerpo transparente de luz que no existe en la tierra es imposible encontrar algo similar en la tierra para poder compararlo por eso digo que jesucristo no es ni blanco ni negro su cuerpo es como el sol en su fuerza el señor jesucristo es dios pero fue a tomar lugar de carne y sangre aunque no él no es ni carne ni sangre él es espíritu y es luz orígenes de las razas en la tierra jesucristo me dio una explicación básica sobre las diferentes razas de hombres él dijo tienes preguntas sobre el origen de las diferentes razas de hombres en la tierra tienes que extender que yo soy dios y yo soy el creador quería que las razas de hombres fueran de diferentes colores quería diversidad en una casa siempre hay diferentes colores incluso los animales tienen diferentes colores esto no quiere decir que un perro negro sea creado por un dios diferente y un perro blanco sea creado por un dios diferente yo fui el que decidió que las razas de los hombres diferirán por su color esto no quiere decir que cada raza de los hombres tengan su dios yo soy dios el creador de todas las razas de los hombres en la tierra cuando conoció el señor jesucristo estaba vestido con una vestidura blanca resplandeciente había un cinturón dorado alrededor de la cadera sus ojos eran como llamas de fuego es imposible verlo tal como el apóstol juan lo describió en el libro de apocalipsis 1 capítulo 13 y 14 estaba vestido con una túnica larga con un cinto de oro alrededor de su pecho el cabello de su cabeza era blanco como la lana como blanco de ahora y sus ojos eran como llamas de fuego cuando conocí al señor jesucristo tenía muchas preguntas que hacerle dije señor estoy abrumado de verte pero dónde está el padre dios quiero ver a dios padre quiero verlo jesús me dijo yo le dije a felipe mi discípulo cualquiera que me ha visto a mí ha visto al padre cómo puedes decir que quieres ver al padre no crees que yo estoy en el padre y que el padre está en mí amado pueblo de dios entiendo que hay confusión sobre el tema del padre el hijo y el espíritu santo pero debes entender que hay un solo dios efectivamente jesucristo me dijo yo soy el único dios verdadero no has leído yo soy el que visitó a bram y a zara en la escritura está escrito en génesis 18 1 a 5 y se le apareció jehová en los campos de manre y se sentó a la puerta de la tierra en el calor del día alzó sus ojos y miró y aquí tres hombres estaban junto a él y cuando los vio corrió a recibirlos desde la puerta de la tienda y se inclinó hacia el suelo y él dijo señor mío y ahora he hallado gracia ante tus ojos te ruego que no desaparezca de tu siervo te ruego que traigas un poco de agua y te laves los pies y descanses debajo del árbol y traer un bocado de pan y consolaré vuestros corazones después de eso pasarás porque para esto has venido a tu siervo y ellos dijeron así como has dicho amados es el señor jesucristo que visitó a bram y zara mientras visitaba el reino de dios vi muchos lugares en el cielo pasamos por un lugar donde había muchos ángeles con hojas de palma en sus manos estaban glorificando al señor después viajamos por muchos países del cielo el mundo celestial es enorme y hay muchos caminos espaciosos y muchos lugares william braham sin book in bagwe tele osport en el cielo el señor me mostró hombres de dios que conocí en la tierra alguno era más glorioso que otro el señor señor el señor señaló a un hombre de dios y me preguntó conoces a ese hombre el señor jesuitos dijo este es william graham mi siervo pero la gente lo está adorando en la tierra hay muchas religiones falsas que comienzan en la tierra después de la muerte de sus líderes que eran rectos jesús dijo hay gente adorando a maría en la tierra también hay gente adorando a william graham y también al profeta congoleño simon kim bagwe vi a estos hombres de dios en el cielo su gloria se vio afectada como resultado de la gente en la tierra que los adora me consiguió hablar con el líder del avivamiento william braham quien me explicó que la gente estaba abriendo iglesias que lo adoran a pesar de que él era solo un hombre y un siervo eso me dijo que las iglesias deberían eliminar los nombres humanos en los servicios de adoración y alabanza e incluso en las canciones la adoración debe estar centrada en él no hay intermediario de hecho jesús me mostró una sala de audiencias en el reino de las tinieblas donde vi diez demonios poderosos parados alrededor de un demonio serpiente que estaba sentado en un trono este demonio tenía alas como un águila tenía el cuerpo de la serpiente y estaba mandando demonios alrededor de su trono para abrir iglesias apóstatas y ocultistas en la tierra entonces el señor jesuitos me mostró al evangelista internacional tele ospa este hombre de dios era un ganador de alma y logró llegar al cielo muerte de un pecador y de un nacido de nuevo cuando estaba con el señor él me mostró la muerte de un pecador y la muerte de un cristiano nacido de nuevo y a un pecador morir en sus pecados como resultado los demonios rodearon su cuerpo y sacaron su espíritu de su cuerpo estos demonios eran esqueletos y va metido de negro y sostenían flechas y a estos demonios golpeando a la a las almas con sus látigos y vi que llevaban a este hombre por su camino que llevaba a la morada de los muertos al pozo de fuego donde había un cristiano nacido de nuevo muriendo la tierra y dos ángeles alrededor de su cadáver vinieron para transportarlo al mundo celestial está escrito en juan capítulo 14 versículo 23 en la casa de mi padre muchas moradas hay y no fuera así te lo hubiera dicho voy a preparar un lugar para ti y si me fuere y os preparé el lugar vendré otra vez yo tomaré conmigo para que donde yo estoy vosotros también estéis después vi a otro cristiano morir en la tierra como resultado su alma aterrizó frente a la puerta dorada del cielo pero sorprendentemente vi una botella de cerveza de entre él y la puerta el señor dijo la botella que ves es la acusación contra él porque estaba apegado al alcohol mensaje a los siervos de dios entonces el señor jesucristo comenzó a dar mensaje para sus siervos jesús me dijo y a mis siervos que servirme está bien pero que su prioridad debe ser salvar sus almas pueden predicar pueden cantar pero tienen que lavar sus vestiduras para ser dignos de entrar al reino celestial al lugar de descanso eterno y su vida debe convertirse en un testimonio para los incrédulos del mundo él dijo los predicadores deben estar viviendo su predicación muchos de mi pueblo profesan ser cristiano pero viven una vida que es opuesta al estándar de los cristianos estos son hipócritas están viviendo vidas secretas que los están llevando a la perdición eterna muchos de mi pueblo están fallando en purificarse como consecuencia están perdiendo sus almas pero muchos incrédulos están viniendo a mí en el último momento de su vida y están entrando en mi reino muchos de mis siervos están en el error y la apostasía ya no predican la verdad predican las cosas pasajeras de este mundo temporal deben priorizar la vida eterna y los siglos eternos tú dijo aunque mis siervos están sirviendo y sacrificándose por mi reino primero deben purificarse y deben estar listos todo el tiempo el señor dijo deben tener una disciplina de confesión para permitirme salvarlos incluso en el último minuto o segundo de sus vidas entonces el señor jesús dijo te estoy mostrando cosas que ya están reveladas pero debes insistir en el cielo y el infierno para que mi pueblo no pierda el enfoque debes advertir a la iglesia sobre el infierno y debes repetirlo una y otra vez la iglesia debe entender que esta es la prioridad salvarse del infierno del lugar de tormento si estás vivo en la tierra eres favorecido porque tienes la oportunidad de arrepentirte se te ha advertido que limpia tu vestidura y las prepares la obra que he realizado en la cruz debe ser el centro del mensaje en la iglesia el evangelio debe ser sobre la cruz hoy muchos de mis siervos están perdiendo el alma debido a la búsqueda del éxito y las cosas materiales el mensaje de prosperidad ha reemplazado al mensaje de la cruz muchos de mis siervos están ganando el mundo pero están perdiendo sus almas cuando le pregunté al señor jesús acerca de la bendición y la prosperidad me dijo ellos me seguirán y me servirán y no al revés hermanos y hermanas antes de contarle mi experiencia quisiera leer la escritura porque fui arrebatado al cielo y el infierno en 25 ocasiones y vi ministerio del mundo celestial biblia dice en segunda de corintios capítulo 12 versículo 3 conozco un hombre en cristo 14 años antes si en el cuerpo no lo sé o fuera del cuerpo no lo sé dios lo sabe tal fue arrebatado al tercer cielo y conozco a todo el hombre si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé dios lo sabe hermano era miembro de la iglesia de dios pentecostal llamada dios es bueno a la edad de 14 años me citó el ángel mayor gabriel quien me dijo isaac dios está por hacer una obra en tu vida prepárate muchos años después cuando estábamos orando por mi hermana que tenía problemas con el parto el señor cumplió su promesa el señor tomó mi espíritu por tres días porque estuve en coma por tres días y tres noches y el mundo celestial vi el infierno de las tinieblas en el lugar de tormento y hablé con jesucristo mismo en realidad cuando entré en coma vi a una persona que estaba dentro de una luz radiante y brillante y le pregunté dime quién eres tú cuál es tu identidad el hombre que estaba cubierto y rodeado de luz radiante me dijo isaac recuerda cuando tenía 14 años te dije que dios te usaría y que deberías prepararte soy yo el ángel gabriel el ángel de la bendición y el príncipe del paraíso soy el ángel que anunció el nacimiento del señor jesucristo y el nacimiento de juan el bautista hablaba con el arcángel gabriel cuando comenzamos a subir una escalera de luz donde vi numerosos ángeles luminosos subiendo al cielo y bajando a la tierra estábamos subiendo por la escalera que llevaba al mundo celestial cuando el ángel gabriel me mostró al señor jesucristo que estaba al final de la escalera y él estaba vestido de blanco idiomas en el cielo el señor jesucristo me llamó por mi nombre y me habló en realidad dios no habla nuestro idioma dios tiene su propio lenguaje le estaba hablando en mi idioma nativo pero en verdad dios me estaba hablando en su propio idioma recibí la comunicación en mi idioma porque dios tiene su propio idioma el cual es diferente al de los ángeles cuando dios habla a los ángeles ellos lo entienden en su lenguaje angelical por otro lado dios ha dado a los hombres la habilidad de hablar el lenguaje de los ángeles hijos de dios no pueden hablar el lenguaje celestial enfoque en la predicación en los últimos tiempos finales el señor jesús me dijo isaac estás aquí porque te he escogido para que me sirvas te he llamado por un gran trabajo irás a decirle al mundo que estoy a punto de volver muchos de mis siervos no están advirtiendo a mi pueblo acerca de mi regreso inminente les dirás que prediquen el mensaje del rapto deben predicar sobre el cielo y el infierno porque muchos de mis hijos tienen la atención puesta en cosas fútiles y pasajeras de este mundo temporal y siervos están predicando sobre cosas materiales mientras dije que busquemos primero el reino de dios no hay nada malo en la prosperidad material pero de qué sirve obtener todos los bienes de este mundo si vas a perder tu alma busca primero mi reino el señor dijo dado que estás viviendo en el tiempo del fin debes predicar sobre el mensaje del tiempo del fin ministerio de ángeles cuando el señor terminó de dirigirse a mí seguí observando numerosos ángeles brillantes moviéndose en esta escalera de luz estuve con gabriel en esta escalera entre innumerables ángeles que subían al cielo y bajaban a la tierra entonces el ángel gabriel comenzó a hablarme sobre el ministerio de los ángeles me dijo cuando ejecutamos nuestras asignaciones en la tierra a menudo tomamos forma humana cuando el juicio de dios estaba por caer sobre la ciudad de sudome gomorra intervinimos físicamente si habrán no recibió a los ángeles no habría sabido sobre el juicio iba a caer sobre la ciudad de sudome y gomorra los ángeles son siervos que obran por el poder de dios en el nombre de jesús la gente sabe más acerca de los demonios que de los ángeles pero los ángeles son numerosos siervos de dios ángeles de protección mientras estábamos entre ángeles gabriel pasó a mostrarme el capitán del ejército de dios el ángel principal miguel que hace la guerra en la vida de los hijos de dios gabriel estaba hablando de la batalla y protección del jefe ángel miguel cuando de repente comencé a ver la tierra y vio un hombre en la tierra orando cuando terminó de orar y a este hombre cometiendo pecado y haciendo el mal inmediatamente vi que su ángel lo dejó y se alejó de él le pregunté a gabriel porque el ángel de dios ha dejado este hombre y se ha alejado gabriel me dijo este hombre está practicando el pecado por eso el ángel de la protección lo dejó y se alejó la biblia dice que la gloria de dios está sobre los que le temen ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite su gloria en nuestra tierra salmos 85 versículo 9 ángeles de sanación después de hablar con miguel continuó subiendo las escaleras donde numerosos ángeles brillantes subían y bajaban luego vi otro ángel brillante cuyo cuerpo estaba adornado con una luz brillante y parecía estar cubierto de estrella este ángel vino a mí y me abrió la cabeza y comenzó a operarme la cabeza en realidad estaba eliminando patrones de pensamiento negativo pensamiento de distracción y malos pensamientos luego me cerró la cabeza después de realizar la operación me informaron que este era el jefe ángel rafael que está a cargo de la salud en el mundo celestial este arcángel me informó que había muchos ángeles trabajando con él en el departamento de salud y curación arcángel dijo cada vez que un siervo de dios ora por sanidad en la vida del pueblo de dios venimos y realizamos sanación y cirugía venimos solamente en el nombre de jesucristo que es como un sello en nuestro reino ángeles de la iglesia y bendiciones entonces el arcángel gabriel que es el ángel de la bendición me mostró otro arcángel poderoso en esta carrera de luz que estaba a cargo de la iglesia en la tierra básicamente este poderoso arcángel tenía muchos servidores y ángeles desplegado en muchas iglesias en la tierra cuando comencé a hablar con este arcángel me comenzó a revelar su misión en el cuerpo de cristo un abrir y en un abrir y cerrar de ojo el arcángel me llevó a la tierra en una iglesia local donde vi a un pastor escribir y establecer un nuevo programa en la iglesia el pastor determinó las horas de este nuevo servicio en la iglesia mientras el hombre de dios estaba escribiendo vi que estaba escribiendo el día del servicio la hora de apertura y la finalización de este nuevo servicio mientras este pastor estaba escribiendo noté que otro ángel estaba parado a su alrededor tomando nota de los detalles del nuevo servicio el ángel escribió el día la hora y las horas de este nuevo servicio cuando este hombre de dios terminó de escribir sobre el tiempo del nuevo programa y al ángel de dios que estaba junto a él subiendo al cielo con un informe sobre el nuevo servicio que iba a comenzar en esta iglesia o mucho después de eso vi al pastor anunciando a la congregación sobre el programa que pronto comenzará en la iglesia el pastor anunció los horarios de apertura y cierre en ese día cuando comenzó el nuevo servicio vi ángeles brillantes que descendieron a la iglesia inmediatamente un ángel radiante comenzó a escribir los nombres de las personas que llegaban a tiempo a la iglesia y a uno de estos ángeles dando la bendición a los miembros de esta congregación que llegaron temprano a la iglesia cada miembro de esta iglesia local que llegó antes de tiempo y a tiempo recibió un paquete de bendición sin embargo muchos miembros de esta iglesia llegaron tarde y no asistieron a la iglesia inmediatamente el arcángel de la iglesia me llevó a las casas de los miembros de esta iglesia local porque había una intensa actividad demoníaca en las olas de los servicios de la iglesia y numerosos demonios alrededor de la iglesia en el vecindario que trabajaban para evitar que la gente asistiera a la iglesia y vi demonios trabajando en las casas de muchos del pueblo de dios haciéndole llegar tarde a la iglesia y perder su bendición este es un tipo especial de demonios que trabajan para evitar que el pueblo de dios venga temprano a la iglesia y estos espíritus inmundos hacen que los hijos de dios no asistan a la iglesia son demonios que siempre patrullan la tierra en los días y horas de servicio de la iglesia para impedir que el pueblo de dios asista a la iglesia mientras visitábamos la casa de los miembros de esta iglesia local vi a una señora que estaba vestida para ir a la iglesia pero se tomaba su tiempo y se miraba en el espejo a pesar de que llegaba tarde inmediatamente escuché las voces del señor que me decía mis hijos no me respetan piensan que pueden venir a la iglesia en cualquier momento y en cualquier momento y en cualquier lugar no hay reverencia ni respeto hacia mí y a los hijos de dios cocinando y tomándose su tiempo y planeando llegar tarde a la iglesia deliberadamente el señor dijo cuando las personas tienen una cita con un ministro del gobierno se aseguran de mantener el tiempo porque saben que recibirán regalos y dinero pero mi hijo llegan tarde a la iglesia a mi cita pero yo soy aquel que les dio el aliento de vida ignora mi grandeza cuando mi ángel viene al comienzo de servicio vienen con bendición dinero protección mis ángeles previenen accidentes cuando mi hijo están cruzando muchos caminos y bulevares mis hijos aún recibirán bendiciones cuando lleguen tarde a la iglesia si están atrapados en el tráfico porque no es su culpa entonces el arcángel de dios me dijo debes tener cuidado con las personas que vienen a visitarte durante el tiempo del servicio son enviados por demonios para evitar que vengas a la presencia de dios en ese día cuando las personas llegaron a la iglesia a tiempo recibieron bendiciones destruidas por ángeles a lo largo del servicio los ángeles estuvieron activo durante el tiempo de las ofrendas el señor me mostró ángeles que descendían en iglesia el ángel escribió los nombres de aquellos que dieron su ofrenda de buen corazón y aceptó y aceptaron sus nombres para el cielo el ángel me llevó al paraíso me mostró una hermosa casa estaba vacía porque no vi muebles y no había gloria adentro me preguntó el ángel y me dijo que este hombre era un ladrón en cuanto a ofrendas y diezmo ángel dijo que había salvado su alma pero no fue fiel en cuanto a los diezmo y a las ofrendas en el mundo celestial se me mostró un estupendo edificio sobre el cual estaba escrito el banco del cielo la biblia dice no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan más hacéos tesoros en el cierre donde la polilla y el orín no corrompen y donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón conforme a teo capítulo 6 versículo 19 me mostraron el lugar donde se almacenaban los bienes que les damos a la gente con doble corazón estos bienes estaban malolientes y arruinado entonces el ángel me dijo que es una bendición poderosa cuando un hombre de dios se levanta para cerrar el servicio de la iglesia con una oración final por lo tanto los hijos de dios no deben dejar el servicio antes de la oración del pastor aquellos que dejan el servicio de la iglesia sin asistir a la oración de clausura si van se van sin recibir bendición y sin protección especial el arcángel me dijo que hay demonios que trabajan para que los hijos de dios abandonen el servicio antes de la última oración y atacan a los que abandonan el servicio antes de la oración final el arcángel me dijo todos estos ángeles que ves trabajando en la iglesia durante el servicio están bajo mi responsabilidad ellos son mis siervos y yo soy el siervo del señor jesucristo hermano tuve tres días en el mundo celestial y vi los ministerios del cielo cuando regresé no pudo reconocer a la gente durante seis meses incluida mi propia madre al final el señor me restauró mi memoria después de mostrarme su misión en la tierra su arcángel me llevó de vuelta al paraíso nos paramos en un avión en una montaña del paraíso el mundo en total oscuridad y comenzó a mostrarme la tierra que estaba cubierta por una oscuridad total había oscuridad absoluta me dijo isaac observa la tierra cuando miré vi que toda la tierra estaba en tiniebla y vi gente de todas las naciones y países en tiniebla y pregunté por qué todo el planeta está en tiniebla el arcángel dijo la oscuridad total es que ves es porque está llenando la tierra y es obra de actividad de satanás que quiere llevar al mundo entero al infierno quiere que toda la humanidad se una a él en el lago de fuego estaba observando oscuridad en la tierra y vi hombres y mujeres en bares en hoteles en club nocturnos entonces el ángel del señor me mostró un camino ancho y macizo por donde caminaban millones y millones de personas el ángel dijo la mayoría de la población mundial está caminando por este camino ancho que conduce al abismo de fuego no se equivoquen la situación es grave y peligrosa para la humanidad no te puedes imaginar lo que yo vi esta realidad que vi fue alucinante para mí y grave está más allá de la imaginación y la comprensión humana llegué a comprender que la mayoría de las personas que mueren en la tierra se van al infierno porque no son salvo no han aceptado a jesús como su señor y su salvador y gente muriendo en la tierra aterrizando en el camino ancho que lleva al abismo de fuego y eran numerosos estaba conmocionado y horrorizado a la vez todos los días miles de personas mueren y van al infierno pocos pasan por la puerta estrecha porque ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos entran por él porque pequeña la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y sólo son unos pocos los que la encuentran conforme a teo capítulo 7 versículo 3 y 14 el libro escrito antes de la creación más tarde el señor jesús se unió a nosotros y luego del señor me llevó a un lugar donde me mostró un libro en el cual las escrituras y las letras estaban en oro el señor me dijo el libro que ves es el que gobierna el mundo en el principio cuando nada se hizo antes de la creación cuando no había o no había hombre ni sol antes de la creación del mundo yo ya tenía determinado lo que se suponía que sucedería en el nuevo mundo que se crearía todo lo que está sucediendo ahora en el pasado y en el futuro está escrito en este libro todo lo que se supone que sucederá en su vida a lo largo de los años fue escrito con anticipación en este libro nada de lo que está sucediendo en el mundo escapó a mi memoria y mi conciencia nada se perderá mi diseño mi plan mi agenda cualquiera que se esté dirigiendo por mi espíritu morando en él será guiado nada malo le sucederá porque yo sé lo que tiene que suceder en el día durante toda la semana y durante todo el año el señor dijo hay mucho de los siervos de dios que se han desviado recientemente de mi camino debido al deseo de la carne la lujuria de los ojos y la vanagloria de la vida el señor dijo o mostraré un siervo mío que aus que he usado en la tierra pero que se perdió perdió su salvación a causa de la lujuria de los ojos había hecho grandes cosas en la tierra pero a causa de la gloria de este mundo perdió su alma el señor me mostró un predicador famoso quería tener el prestigio de este mundo y perdió el alma fue engañado por otros predicadores corruptos que estaban en la masonería dile a mis siervos que tengan cuidado con los siervos que viven en el prestigio y en la riqueza del mundo ellos son del diablo y son engañosos auténticos siervos hoy hoy muchos de mis siervos quieren gloria notoriedad riqueza y prestigio por lo tanto están perdiendo su salvación a causa del lujo del mundo la gloria de este mundo ha hecho perder el camino a muchos siervos hermanos vi muchas personas que vivían en el pecado del infierno pero todavía están vivos en la tierra cuando volví no dudé en decírselo cara a cara para que se repintieran también vi a muchos hijos de dios en el cielo asistiendo alabanza y adoración ante el trono de dios sin embargo ellos todavía están vivos en la tierra entre los espíritus de los hijos de dios que vi en el cielo estaba el predicador estadounidense jimmy stuwar el señor dijo mi siervo jimmy stuwar ya está en el cielo a pesar de que está vivo en la tierra el camino al cielo está abierto las puertas del cielo están abiertas para él mucha gente lo despreciaba y lo desprecia debido al pecado que había confesado y se había arrepentido yo lo había perdonado y ya está en el cielo si hoy muriera estaría en mi presencia en el cielo entonces el señor me mostró al evangelista internacional tele ospar quien también llegó al cielo este evangelista tenía pasión por las almas tenía compasión por los perdidos ha ido de un país a otro por la buena noticia del evangelio el señor dijo ir a la gente en la tierra que pueden arrepentirse mientras estén vivo para entrar en esta gloria deben separarse de este mundo porque todo pasará el lujo el prestigio la gloria de este mundo todo pasará entonces el señor empezó a hablarme de cosas que llevan a los hombres al infierno el cuerpo humano diseñado para la habitación de dios entonces el señor me dijo siervo quiero hablarte de la configuración de tu cuerpo y porque te hice así el señor dijo desde el principio he diseñado tu cuerpo para que sea mi habitación debe entender que tu cuerpo es un templo no sólo un templo físico sino también un templo espiritual cuando haya hecho tu cuerpo la intención original era habitar en ti porque concibí tu cuerpo para ser mi templo el señor dijo yo diseñé a los humanos de esta manera porque quería que fuera mi habitación quería vivir plenamente dentro de los hombres por eso te hice para ser mi templo y quiero habitar en ti el señor dijo siervo entiende que este templo que es tu cuerpo tiene puertas y ventanas que me permiten entrar y morar en ti cuando hablas puertas y ventanas de tu templo entiende que los demonios también pueden entrar en ti y morar en tu cuerpo porque te hice para ser mi templo y mi habitación debes tener siempre cerrada todas las puertas y ventanas y puertas de tu templo para evitar que entre los espíritus inmundos y malignos decir a mis hijos la forma en que lleveis vuestra vida en la tierra o hará mi templo o la habitación de los demonios eres el templo de dios o eres la residencia de los demonios el señor dijo cuando un hombre viene a mí pero continúa viviendo en el pecado eso significa que no ha entregado completamente su vida a mí por lo tanto no estoy ocupando completamente todos los altos de su templo algunas habitaciones de su templo escapa de mi control porque no se ha rendido por completo a mí no me ha dado el señorío completo y el control de todas las habitaciones de su templo digan a mis hijos a menos que yo controle todo su templo por completo no estarán entrando al reino de los cielos tu templo es tu cuerpo debe estar bajo mi completo control entonces el señor comenzó a mostrarme el funcionamiento del cuerpo el señor empezó a hablar de las puertas y las ventanas del templo que es nuestro cuerpo que es el templo de dios el señor dijo la primera puerta de tu templo son tus ojos tus ojos son la puerta del cuerpo por donde yo entro en la vida de mi pueblo el señor dijo los ojos son también la puerta por la que entran los demonios moran y obra en los creyentes jesús dijo cuando un hombre codicia a una mujer en su corazón está cometiendo fornicación en su corazón cada vez que mis hijos miran televisión cuando miran música secular películas videojuegos el enemigo puede entrar en su vida porque la puerta de las orejas y morar en ello tengan cuidado con lo que están mirando con lo que están escuchando el señor dijo otra puerta en el cuerpo de los hombres son los oídos de hecho los oídos son ventanas los demonios pueden entrar fácilmente por los oídos el señor dijo a pesar de lo que los orificios de las orejas son pequeños los demonios aún pueden entrar por las orejas porque los demonios son espíritu el señor dijo cuando escuchas burlas calumnias y difamación de cosas negativas los demonios pueden entrar y morar en tu templo a través de los oídos cuando escuchas música secular los demonios pueden entrar a través de tus oídos y en tu cuerpo decida mi hijo cuando os sentéis en la iglesia y oigas mi palabra cuando habrá vuestro corazón entraré en vuestro cuerpo y habitaré en vuestro templo y yo los voy a usar el señor dijo siervo te vas a decir a mi pueblo que me ofrezca a los miembros de su cuerpo porque quiero tener al 100% el control de su vida y de su cuerpo le dirás a la gente si no estoy copando su vida y su cuerpo en un 100% no están entrando en mi reino quiero en una entrega total de su templo el señor dijo cuando miras un cuadrado notarás que todos los ángulos en de un cuadrado son siempre iguales tienen la misma medida y hay armonía pero cuando miras un triángulo notarás que los ángulos son iguales y no hay armonía el señor dijo para heredar el reino de los cielos mi pueblo necesita ser quebrantado necesitan ser completos como un cuadrado mi pueblo debe trabajar por su salvación para parecerse a dios en su carácter para que puedan hacer el cielo pero muchos de mi pueblo están fallando en cambiar su carácter la biblia dice por tanto hermano o exhorto por la misericordia de dios a ofrecer vuestros cuerpos como sacrificio vivo santo y agradable a dios que es vuestro servicio espiritual de adoración el señor dijo dile a mi pueblo que si no me ofrecen los miembros de su cuerpo están abriendo puertas y ventanas al enemigo el señor entonces dijo que el órgano sexual también es una puerta abierta los que están en inmoralidad sexual y fornicación han abierto la puerta de su templo enemigo para que entre en su cuerpo el señor dijo cuando la gente consulta al diablo por poder y riqueza a menudo les dice que se acueste con locos para que los demonios y la legión es que habitan en los cuerpos de estas personas que están locas se han transferido a su cuerpo esto es compartir demonios no sabes que soy templo de dios y que el espíritu de dios mora en vosotros si alguien destruye el templo de dios dios lo destruirá porque el templo de dios es santo y ustedes son este templo que nadie se engañe si alguno de vosotros se cree sabio en este siglo que se vuelva necio para que llegue a ser sabio primera de corintios capítulo 3 versículos 16 y 18 hermano el señor no se está exhortando a cerrar las puertas de nuestro cuerpo para evitar que el enemigo entre y cause destrucción el señor dijo cuando los demonios entren en el cuerpo de los hombres establecerán sus tronos caminarán y se moverán en el cuerpo porque perciben el cuerpo humano como una casa los demonios perciben el cuerpo humano como su casa vivirá dice cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando descanso y no lo encuentra entonces dijo volverá a mi casa donde salí y cuando haya venido y la encuentra más vacía barría y adornada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entra y mora allí y el último estado de esa persona es peor que el primero así también será esta mala generación mateo capítulo 12 versículo 43 45 el señor me empezó a hablar de otra puerta del cuerpo que nuestra boca el señor dijo cada vez que usamos nuestra boca para insultar abusar maldecir caluñar a otro estamos abriendo las puertas para que le entre el enemigo y la mi pueblo que enmiende su vida por temor al infierno pero cuando la gente escuche mi palabra y abra su corazón y se entregue completamente yo entraré y ya no dependerán de sí mismos serán totalmente dependientes de mí el señor me mostró un templo con tres cuartos donde él no tenía el control total sólo estaba en una habitación y otras habitaciones del cuerpo estaban gobernadas por el diablo el señor me dijo este hombre no me ha entregado su vida por completo por eso puede ver que no estoy ocupando todas las habitaciones de su casa esta es la clase de gente que no tiene frío ni calor y yo los vomitaré de mi boca no puedo aceptar este tipo de persona en mi reino la gente debe rendirse cien por ciento a dios para entrar al reino de los cielos el señor me preguntó isaac que dices con tu boca que mira con tus ojos y que lo que le gusta mirar a tus ojos que es lo que te gusta oír el señor dijo boca tus ojos y tus oídos son las grandes puertas que determinarán si heredas el reino de los cielos o pierdes la corona de la vida oh gloria a dios aleluya gracias señor por este poderoso testimonio dios amado y las gracias dios amado te doy la gloria y la gloria te doy las alabanzas señor oh gloria a dios gracias señor recibe la gloria padre celestial dios mío padre amado dios mío recibe la gloria recibe la honra la alabanza y la adoración dios amado por este testimonio poderoso por estas enseñanzas tremendas revelaciones de dios gracias señor por permitirnos escuchar estas revelaciones en el nombre de jesús te doy las gracias señor y recibe toda la gloria la honra la alabanza la adoración en el nombre poderoso de jesús amado hermano y amada hermana si esta poderosa revelación este hermoso testimonio fue de edificación para tu vida dale me gusta mi hermano y comparte este testimonio comparte esta enseñanza de edificación espiritual para el pueblo de dios para la iglesia para los hermanos en cristo compártelo hermano comparte la bendición para que todo el pueblo de dios para que los hombres de dios las mujeres de dios puedan crecer espiritualmente y sean edificados en el nombre de jesús y si este testimonio estas revelaciones te gustaron fueron de tu agrado házmelo saber amado hermano y amada hermana deja tu comentario aquí abajo en la casilla de comentarios debajo de este vídeo déjame tus comentarios para hacerme saber si este testimonio fue de edificación para tu vida si ha sido de crecimiento espiritual para tu alma para tu espíritu en el nombre poderoso de jesús y te bendigo amada hermana te bendigo amado hermano en el nombre de jesús y oro a favor de tu vida para que sea el padre de toda gloria el padre de toda misericordia obrando en tu vida con amor con paz con armonía con gracia con favor con misericordia llevando sanidad a los enfermos llevando liberación a los cautivos en el nombre poderoso de jesús y llevando prosperidad a los que están necesitados en el nombre poderoso de jesús amado hermano y amada hermana yo te bendigo en esta hora en el nombre poderoso de jesús y me despido hasta la próxima entrega hasta el próximo testimonio espiritual de edificación espiritual hasta la próxima oración por el pueblo de dios y hasta la próxima palabra de dios en el nombre poderoso de jesús te bendigo y me despido hasta la próxima entrega shalom shalom shalom